El plan integral de seguridad para proteger de hurtos y saboteos a la infraestructura de telecomunicaciones de MCALI ya dio los primeros resultados. Un sujeto de nacionalidad extranjera fue capturado luego de robar un trapo de la red de cobre en el barrio Calimío Norte. Se trata de Marcelo José Flores Baez, de origen venezolano, quien hace parte de un problema de engranaje de delincuentes que están dedicados al desmantelamiento de las redes de telecomunicaciones de MCALI. En el transcurso de este año habíamos llevado a cabo 2.500 denuncias y 91 aprehensiones en coordinación con la policía metropolitana. Después de esa activación de ese comité de hurto de infraestructura, donde participa la Secretaría de Seguridad y Justicia, Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Metropolitana, Tercera Brigada y las empresas municipales de Cali, logramos en el día de hoy una captura supremamente importante de un individuo el cual nos tenía azotados hurtándonos permanentemente hurto de infraestructura. Gracias a la Sijín de la Policía Nacional, el sujeto fue conducido a una URI, en donde la fiscal 118 legalizó su captura. El daño causado por este hombre fue evaluado en más de 5.300.000 pesos y afectó a más de 68 clientes de Internet, Telefonía Fija y Televisión, a quienes MCALI ya está procurando repararles el daño en el menor tiempo posible. Dentro de las 36 horas siguientes a su captura, se logró realizar la legalización de la misma, igualmente se le formuló acusación por un delito de hurto calificado y agravado, el cual conlleva una pena no inferior, mínima, a nueve años de prisión, que por la gravedad de la conducta no es objeto de ningún beneficio o subrogado penal. Hurtos y daños de esta naturaleza, MCALI ha sufrido más de 4.600 en lo corrido de 2022, requiriendo la inversión de más de 10.000 millones de pesos.